¡Ay, Dios mío! Este es el paso de la muerte, ya he contado la historia. Un día casi Mauricio Ibai pierde la vida aquí, se cayó, su cabeza pasó cerca de este filo. Entró un video, no se vio la caída, hubiera sido gran televisión. Compadre, tú que eres macabro y sospechosista, como todo un buen periodista, que tú eres el único periodista que yo conozco en la televisión, ¿se habrá hecho expulsar? Es una sospecha válida, es una línea de investigación válida, es una hipótesis válida. ¿El Pocho se hizo expulsar a propósito para no jugar contra el equipo de sus amores, el Atlas? Yo creo que más vale creer que no. Más vale creer que no. Más vale creer que no, pero no es normal. Cuando ya termina un partido, que ya no tienes nada que pelear, ya pitó el árbitro y ya no puedes remediar lo que no hiciste en el partido, porque fue una sombra en el partido, ya no puedes remediarlo. ¿Para qué te complicas más la vida haciéndote expulsar, sabiendo que ya había pique con el árbitro? ¿Para qué se hace expulsar? Sabiendo que el siguiente partido, además, es el clásico, y lo sabe él que es el clásico contra el Atlas. Eso sería, para él es un pésimo precedente esto, haberse hecho expulsar un juego antes de enfrentar al Atlas. Es pésimo para él, para la imagen de él con la gente. Muy bien. Vamos a calificar a los jugadores. Para mí todos están reprobados. Este, entre otras cosas, entre otras cosas. Bueno, vamos a poner uno acá. Para mí todos están reprobados. La escala es del 0 al 5.9. Dionisio, para ti todos están reprobados, ¿no? Sí, claro. Ok, nada más necesito que sí seas específico en la calificación para cada quien, por favor. Cuacho Jiménez, ¿qué calificación le das? ¿Es culpable en jugadas o no? No. No. 5.9, entonces. Sí, 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 sí. 5.9. Profesor Mario Carrillo. ¿Pero qué? ¿No es del 1 al 10? No, es del... Todos están reprobados. ¿Tú ya los reprobaste a todos? Ya, acá están todos reprobados. ¿Usted quién pasaba, Mario? No puedo pasar ninguno. Bueno, ¿al guacho Jiménez lo aprueba? Sí, seis, te pongo. Seis, apenitas. ¿Por qué, profesor? ¿Ale lo aprueba? Porque desde muy cerca le tiraron. Él no se evocó en nada, para mí. Ok, ok, ok. ¿Compadre? No, yo 5.9 también. 5.9. O sea, no es quizá el mayor de los culpables. No cometió errores en los goles, pero tampoco los evitó ninguno de ellos. Ok. O sea, que una gran atajada que salvó un gol que aparecía clarísimo, tampoco lo salvó. Para eso está. Para eso está. Dionisio Estrada, el tiba se púlveda en el suelo, dando un rebote de asistencia. ¿Qué calificación le das? Cero. Cero. ¿Por qué? Ya lo dijiste tú. Muy bien. Profesor Mario Carrillo. Seis. ¿Por qué lo aprueba? Seis. Porque la culpa de él no la tuvo él, simplemente, para mí, el mayor culpable, el número uno, si voy de abajo para arriba, es el entrenador, primero. Ok. Segundo, los volantes. Ajá. Para mí fueron. Sí. Y después ya los defensas. Oh, ok. Seis, 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 seis. Sí. ¿Compadre? Cero también. Cero. Sí. ¿Por qué, compadre? Terrible. Pues fue terrible en el cuarto gol. ¿Lo normal en él? No, el cuarto gol quedó exhibido, terrible. Feo, feo. Sí. Y los demás goles, pues no apareció el central que se requiere de gran categoría. ¿Para cerrar cuando se llevan a la tirada? Sí, de la Balejara, claro, claro. Ok. Además, en el lado derecho de él es el que cubre la espalda de Mozzo. Claro. Y se vio terrible ahí. Terrible, terrible. Yo no sé cómo el profesor lo defiende, pero bueno. Alan Mozzo, Dionisio Estrada. Terrible, cero también. Cero. Profesor Mario Carrillo. No, cuatro. Cuatro, cuatro. Estamos hablando que tres de los cuatro goles de la América fueron por ese lado. Pues sí. Vino el centro por ese sector. Pues sí, totalmente. ¿Compadre? Cero también. Cero. Terrible lo de Mozzo. Terrible. ¿Cómo lo alababan ese torneo? ¿Cómo lo alababan ese torneo? El nene Beltrán, ya que deje ser el nene, que ya crezca, que ya sea el señor Beltrán algún día. O joven Beltrán, por lo menos. Dionisio. Yo le puse dos. ¿Por qué uno? Porque, a ver, en el medio campo, donde América, por lo menos en el primer tiempo, y los primeros 20, 25 minutos. Dominó totalmente. Todos los rebotes lo ganaba el América. Entonces, ¿dónde estaba Beltrán? ¿Dónde estaba el Oso González? Y hasta el propio Víctor Guzmán, que componía en esa línea de tres, y que le corresponde quizá un poco más a los Oso González. Pero Beltrán es un volante mixto. O sea, no eran capaces de retener la pelota, no eran capaces de ganarla. El América se les adelantaba, les ganaba las espaldas. Entonces, uno. Profesor Mario Carrillo, el nene Beltrán. Igual, cuatro. Cuatro. ¿Por qué? ¿Qué le pareció el partido de él? No, es decir, el nene Beltrán es un jugador que no defiende, ni sabe defender, ni el oficio defensivo. Lo mejor que tiene es técnica para pasar y tener la pelota. Pero aparte, tampoco pise en el área ofensivamente. Entonces, cuatro. Compadre. Yo le daría tres nada más, compadre. ¿Tres? ¿Por qué? ¿Porque es de Guadalajara o qué? No, porque algunas cosas no las hizo tan mal, pero no gravitó en el partido, no pesó. No hizo sentir su presencia en mitad de campo para que equilibrara las acciones con un América que fue muy superior a Chivas. Pero bueno, cuando de repente salía con jugada controlada y tiene habilidad y en una de ellas, en una pared, llegó hasta a la zona de gol y disparó y le taparon su disparo. Pero bueno, yo por eso le doy solo tres. Reprobado de todos. Además de Pietrasanta y de Adalberto Franco, ¿alguien sabe dónde estuvo el Pocho Guzmán en el partido? No estuvo. Ok. Dionisio Estrada, calificación para el Pocho. Yo le di cero. Contemplando también lo que es la expulsión sobre el final, tiene que ser cero. O menos uno puede haber. Si no apareció en el partido, que ojo, que pienso que más que no aparecer porque de pronto se haya hecho el chiquito, es porque tampoco tuvo socios. No, 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 no tuvo un compañero ahí en ese aspecto. Menos diez. Si habíamos resaltado que se había cargado al equipo antes de enfrentar a la América, hoy desapareció cero. Menos diez le pongo yo. ¿Tú no le quieres poner calificación negativa? No, cero está bien. Cero. Cero. Profesor Mario Carrillo. A él cinco le pongo. ¿Por qué? Bueno, porque él está en una posición donde debe recibir la pelota. Sí. Es decir, depende de quién se la dé. Si el entrenador la pelota no lo pone en una zona donde él la reciba, si tiene la pelota y no hace nada, te la compro. Pero no tuvo la pelota. Si le tiene que llegar la pelota a él, no puede ir a buscarla él por sí mismo. Entonces depende de quién se la dé. El peso de Valdés se paró en una zona donde recibió la pelota solo y la pelota trascendió en jugadas de gol. Por eso Valdés muy bien. Jonathan muy bien. ¿Por qué? Pues fue el que lo capitalizó. Compadre. Guzmán. Yo le voy a poner menos uno porque en el partido fue cero y la expulsión te pone en número negativo. Menos uno. Ok. Alexis Vega. ¿A quién entró? ¿A quién lo metieron? ¿Saben ustedes? Dionisio, ¿qué calificación le das? No, pero además lo metes cuando el partido va 3 a 0, buscando qué. O sea, un jugador que tiene no sé cuántos meses de no tener... Nueve partidos sin jugar. Por eso, ritmo futbolístico y nueve partidos sin jugar, buscas que sea el revulsivo, que sea el que te rescate el encuentro. No, a ver, de entrada Vega tampoco gravitó. Cero y menos 10 para Paunovic. Si es que está por ahí Paunovic. Aquí está Paunovic. Menos 10 para Paunovic. Ah, de una vez. Ahí está. Sí, yo también, ¿sabes qué? Le voy a poner menos 10. Me gustó esa calificación. Profesor, ¿calificación para Alexis Vega? No, ¿cuántos tiempos jugó? 45 minutos. 45 minutos. ¿Cuántos dices? ¿Cuánto tiempo, perdón, Héctor? Nueve partidos sin jugar. 45 minutos. Simplemente para darle juego, la verdad que no puede tener calificación. Yo creo que 6 puntos. ¿Por qué 6? ¿Cómo, si no puede tener calificación le da 6? Sí, tenía mucha inactividad. NA, no aplica. NA. No acreditado. No acreditado. NA. Correcto. Bueno. Ok. Compadre. Hijo, yo le doy también. ¿En los 3? Cero. 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 Ahora sí. Paunovic. Profesor Mario Carrillo, calificación para Paunovic. Tres. Tres. Sí. Tres. Y ¿sabes qué? Ajá. Y pregúntame, ¿por qué el 3? ¿Por qué? Por no reconocer que lo pasaron por encima y por declarar y pedir disculpas. Sí, pedimos. Oye, qué bueno que pedimos. No las pidió, dijo. Me gustaría pedir. No las pidió. No, no. Pido disculpas a la afición. Pero eso no tiene que ver. Tiene que reconocer que él falló. Que no supo leer el partido. Que no le dio argumentos a su equipo. Es decir, él es la más baja de todas. Dice, pienso que hay falta Rubén González. Faltas muy típicas en este tipo de jugadas. El jugador le hace una zanquería sin querer. Es el que marca el gol. Ah, ok. Este tipo de acumulación al final es difícil de contar. Vamos a investigar qué ocurrió con el Pocho. Porque creo que es muy fácil sacar tarjetas acá. Compadre, calificación para Paunovic. Cero también. Cero. Y cuando ves que Jonathan Rodríguez te hace un gol similar al que le hizo a Tigres. Y te entran tres veces por ahí. Y al Atlas. Y no corriges. Y no estudiaste al rival. Menos 10. Pero Chivas, ¿qué saben? Y Fernando Hierro, ¿qué vas a decir? ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.